MÚSICA MÚSICA Zunino que la saca, cobró un penal el árbitro Nacional ha sido un equipo estirado sin mayores ideas MÚSICA se va veamos otra presión, otro robo de Zunino pelota larga MÚSICA Alfonso Espino el envío para Bergesio una de karateka de MÚSICA llega Giovanni González otra vez para Paracios ahí va el 30, se cruza MÚSICA presión de Carabio corre Franco Martínez agua de por medio, saca MÚSICA MÚSICA espera Conegi, se manda el zaguero, sigue MÚSICA mal ataque MÚSICA insiste la levantó, Rozzo lo tiene, va Rozzo después todo lo que hace MÚSICA y el toque y el pase y Vareda que levanta el brazo que ha cumplido un discreto partido hoy es el que habilita después de esta jugada y de esta maniobra que Rozzo le pega muy bien, pone muy bien la jugada número 7 para Cristian Paracios persigue MÚSICA buena marca del zaguero toca Steve MÚSICA Gabriel Fernández para Rodrigo Rojo marcó MÚSICA está jugando en la pelota ahí se viene Hernández para Fidel Martínez que atento MÚSICA busca defensor ahora se viene Rabuñal buena marca de MÚSICA gana por arriba Correa después MÚSICA Joaquín Piquérez dejando para Castro busca Castro arriba arriba el toque de Castro de primera para MÚSICA rechazo de MÚSICA lo que hay de Tejera centro de Castro y va a buscar Correa va a salir MÚSICA busca MÚSICA LEMO por el medio se viene contra el gaucho espera Ignacio LEMO MÚSICA el enganche el toque al medio centro de Castro cerrado MÚSICA que devuelve nuevamente Pondiviano toca Canovio para Fidel Martínez el pase intercepta ahí le pega en el fondo MÚSICA pero encima Rosso el toque con Palacios corre MÚSICA ahí llega MÚSICA MÚSICA pega el arquero anticipa MÚSICA va al toque profundo llega Fidel va hasta el fondo saca el centro Fabricio Formeliano en el envío MÚSICA rechazando del partido cero para Progreso cero para Peñarol le pega Dawson tiene el 9 atento está Corujo va para Palacios ganó MÚSICA le queda Luis Aguiar el toque con Gonzalo Bueno el 14 al medio Neves una de Castillo y también de MÚSICA al centro buscándolo a MÚSICA el saque de arco sigue Espino juega bien Espino para la corrida de Gonzalo Bueno está atento MÚSICA saca Alfonso Espino el envío para Gonzalo Bueno MÚSICA va la protege MÚSICA no se la puede dar al arquero Bueno estaba muy en sí el número siguiente buscándolo Avergencio por arriba Lucha Avergencio con MÚSICA salva al número 20 me dieron ese dato es posible si si como sabía los centrales los dos Mendes se retira en una gana por eso me parece que de ahí este Noel lo trae para MÚSICA ahí va MÚSICA corre Nacho Lemos corre Nacho Lemos llega al 10 le pega el 8 le pega Aris Mendy está atento MÚSICA arriba Aris Mendy MÚSICA llega MÚSICA el remate ya levantó Reyes arriba Milán aparece Cabrera Piquerés Gardacho recupera MÚSICA recupera MÚSICA ganó Piquerés se viene defensor llega Piquerés venía para Castro y toque de Milán vino para Castro ataca defensor llega Facundo Castro entrega al medio saca MÚSICA Rodrigo Viega aparecía Corlinman ahora el envío para Castro Marcado Marcado por MÚSICA busca salida MÚSICA rebota la pelota en Castro Cardacho buscando Milán MÚSICA Matías Acuña el 1 a 0 de Fénix en el Parque Saroldi ante River el envío de Cabrera saca MÚSICA en esta semana que va a comenzar y también en la semana de turismo Fénix 1 a 0 frente a River 1 a 1 Wandersey Rampla Macuca que saca Castillo Ramón Arias sacó Macuca mañana también cerro frente a Nacional desde el tronco y a las 3 y media sacó Macuca y Stoyanov no la pasa ahora sí Palacio devolución para Stoyanov la saca Macuca ahí va el número 22 en el envío para Cristian Palacio la persigue Macuca llega el número 30 toca el Sainez Fernández Macuca Gonzalo Rodrigo Rojo batería número 22 centro de Franco Martínez Fidel Martínez se advierta promedio la pasión que nos acaba que no se pueden que no,